Entre Ulises Rivas y Trigo, saca con Aldrete, y luego el balón para Ergas que mete centro, remate, gole de Puma! ¡Gol! ¡Venus Puma! Haciendo amnificados por el Huracan Otis, conquiste alimentos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN Richard. Un centro venenoso, un centro con mucha intención, digamos, de buscar algo, de buscar una pierna, de buscar un rebote, de buscar... Vamos a ir con el equipo de Pumas, allá va a venir el centro peligroso, el remate no llega todavía, todavía, al imponerse, penalti, es penalti, penalti, penalti! ¡Oh no, que lo cobre el chino, tiene personalidad! Mira, ya la agarró, ahí está, penal clarísimo, y otra vez Ergas, el cambio funcionando, no, por eso inició, inició pocos partidos en el torneo, ya no... ...en Ciudad Universitaria, Ramos Palazuelos coloca a la gente, viene el tiro... ¡Gol! ¡Gol de los Puma! ¡Fundación Televisa y 2DN figura! Delibró del infarto Peláez, porque ahora no hizo esos pasitos, no lo cobran muy bien, con mucha decisión, engañando al arquero. Los que falló con selección, o el primero que falló, fue para el otro lado. Tener participación en lo que resta del campeonato, porque se ha resentido de la lesión muscular, Cristian Atavó, ligeramente muscular, y estará presente en la siguiente ronda. Y acá viene el chino Huerta, se metió al área y se cayó, se cayó, no hubo falta, es más, lo van a amonestar por fingir una falta. Toto, Toro, Toro en el área, Toro, ¿qué hace? Toro tira, ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas! Con AT&T, haciendo amnificados por el Huracán Otis, con kits de alimentos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, celebra Kikín, lo gana Pumas. Y esto es Jaquemate, señores, Jaquemate. Parecía que ya se había tardado el toro, ya lo tenía el chicote de frente, pero tiene mucha potencia el toro. Peláez, apareció Salvio, el que pedía, Salvio. Cómo se aplicó Rivas en la marca sobre Vega. Cuidado, porque ya se traen. Ya se traen.